Música Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia Buenas amigos y amigas de Oriéntese, hace algunos años estuve varias veces en el atrato medio y constate las dificultades de una región maravillosamente hermosa de Colombia tiene esa zona del país un río espectacular, el río Atrato y municipios que han sufrido mucho con el dolor con el horror de la guerra, estamos hablando de Bojayá, de Vigía del Fuerte, del Carmen del Darién de Murindó, donde me entregaron varias de las pruebas de supervivencia del gobernador Guillermo Gaviria y del asesor Gilberto Echeverry, de los militares que estaban con ellos en esa época logramos un acuerdo humanitario para que los alcaldes pudieran ejercer su trabajo al frente de municipios muy pobres, pero municipios con mucha esperanza Hace pocos días se formalizó la Asociación de Municipios del Atrato Medio Colombiano y estoy con su presidente, con Wilson Marmolejo Wilson, bienvenido a Oriéntese y pues lo primero que tengo que decirles que felicito esa asociación de municipios, el hecho de que municipios con tantos problemas se reúnan para hacer causa común Bienvenido a Oriéntese y cuéntenos un poco de la asociación En primer lugar, pues muchas gracias al amigo Oscar por brindar nuestra oportunidad y dar a conocer ante el mundo, ante Antioquia y ante Colombia lo de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Atrato y de Arién, a su atrato La Asociación de Municipios del Atrato surge a través de unos intereses comunes de las necesidades básicas e insatisfechas ¿Qué es la asociación? La asociación es un conjunto de municipios que voluntariamente quisieron asociarse como Vigía del Fuerte, Murindo, Río Sucio, Carmen del Darién, Medio Atrato y Bojayá ¿Cuál es el objetivo primordial de esta asociación? Es trabajar articuladamente, en equipo y en articulación para desarrollar proyectos conjuntos que cierren la brecha de la inequidad que tanto hemos sufrido en la zona del Atrato Antioqueño, Chocuano y Arién Wilson, y me imagino que con lo que pasó el lunes en Cartagena una zona golpeada por varios frentes, el 34, el 57 bueno, hay una esperanza nueva de que el país se vuelque y cierre esa brecha de inequidad que ha existido con esa región Creo que es un hecho histórico tanto para Colombia como para la subregión del Atrato donde se sufrió en vivo y en directo las inclemencias de la guerra y creo que con este hecho nosotros volvemos a vivir en paz esa región fue una región que fue muy golpeada pero creemos que con este hecho vamos a respirar un aire vamos a retomar nuestro rumbo y así podemos decir que esa región vuelva a ser una zona de igualdad como cualquiera otra que exista en el país A ustedes los une fundamentalmente el río Atrato porque es una zona selvática, es una zona difícil, es una zona complicada sin embargo, ¿qué proyectos usted cree que son necesarios de forma urgente para el desarrollo de esa región? Bueno, a ver, ¿qué te digo? Si nosotros miramos una lista de necesidades no acabaríamos pero como tú lo dices, la idea es priorizar El río Atrato, cogiendo de Quidó a su desembocadura tiene aproximadamente 495 kilómetros el cual los une el río Atrato a esos 6 municipios uno de los proyectos prioritarios para nuestra asociación es la interconexión eléctrica porque si nosotros los municipios los interconectamos o hacemos embalses eléctricos eso nos puede permitir que haya desarrollo entonces como primera medida la interconexión eléctrica segundo, nosotros necesitamos un hospital de segundo nivel que podamos sanar los problemas que a cada rato se nos presentan en materia de salud de allá tienen que salir hasta Medellín o hasta el Urabá y esos son unos costos elevadísimos y no se aguanta porque realmente no hay una forma económica como tercera medida necesitamos la canalización del río Atrato el río Atrato es como la arteria principal de esa zona es como la vía principal, es como la carretera de esa zona que permite el tránsito entre Cartagena y Quito en este momento está muy abandonado ese río y resulta que el río Atrato es el río más caudaloso de Colombia y el tercero en navegabilidad del país pero necesitamos que Colombia y el gobierno fije una mirada a esa región como cuarto aspecto necesitamos la parte de la productividad y comercialización de los productos nosotros, usted sabe que puede haber muchas escuelas, muchos puestos de salud, mucha carretera pero si las familias no tienen un sustento, no tienen un modo de vida digno entonces no van a tener para pagar los servicios públicos entonces necesitamos producción, inversión en el campo eso para nosotros es fundamental y por otro aspecto también necesitamos constituir esa región como una, esa zona, perdón, como una subregión del país que así como hay nueve zonas en Antioquia y hay como cuatro en el departamento de Chocó necesitamos que la región del Atrato se tome como un caso especial como una subregión, así como se dice el Magdalena Medio entonces nosotros, esos proyectos para nosotros son bandera porque si nosotros hacemos eso nos permite explorar otras cosas también tenemos algo muy importante y es una vía que coge del corregimiento Napipí que pertenece al municipio de Bojayá que es una vía que si logramos hacerla une al Pacífico con el Atrato en vía carreteable y nos desembotellaría mucho esa región entonces, dentro de esos tantos como también lo que es la carreteable en el municipio de Riosucio en el caso de Murindó con su reubicación en el caso de Carmen del Darién que son municipios que permiten tener vías carreteables los otros no son tan fácil pero si se pueden mejorar las condiciones en el caso de Vigía, el aeropuerto que uniría toda esa región, entre otros tantos Wilson, antes de irme al corte de comerciales entonces, ustedes lo que aspiran es inversión estatal, inversión social que permita legitimar un Estado que ha estado ausente por tantos años Sí señor, nosotros con esto lo que permitimos es que seamos visibilizados que esa región se tenga en cuenta como otro sector de Colombia realmente es una población que ha estado muy olvidada ha habido mucha inequidad social consideramos que ya con este proceso de paz que entre otras cosas Vigía tiene una zona campamentaria al igual que Riosucio pues esto nos tiene que permitir que la inversión social llegue que haya esa justicia social pero con solo firmar eso no es es que haya inversión social que haya equidad y sé que con el apoyo del gobierno y el presidente Santo que es un hombre pues que se le está metiendo en todas las provincias y al campo creemos que podemos nosotros estar a la altura a cualquier región del país Me voy a ir amigos y amigas al primer corte de comerciales y cuando regresemos vamos a seguir hablando de esa maravillosa región que es el Atrato Medio Colombiano una región olvidada una región donde ha habido problemas de inequidad de injusticia social de abandono estatal ya regresamos Continuamos amigos y amigas de Orientes y hablando de la Trato Medio una región hermosa que conocí hace unos 10, 12 años que me dejó impactado por su belleza natural una zona boscosas de gentes amables de gente negra pero gente trabajadora gente maravillosamente orgullosa de la zona y que requiere de la presencia del Estado para poder lograr su pleno desarrollo Wilson una región donde el Estado tiene que ganar más en presencia de inversión que en presencia de coacción porque efectivamente ustedes han sufrido los embates de la guerra por tantos años eso es verdad nosotros como organización consideramos que si nosotros trabajamos en equipo pues eso nos va a permitir que la inversión se vea mucho más reflejada esa es una zona que está amparada por la ley 70 del 93 el cual nos permite trabajar con las organizaciones de la mano como es Cocomacia el foro interétnico hay muchas organizaciones la diócesis que también ha sido fundamental en este proceso para nosotros entonces las mismas FARC ahora sin armas que viene a suceder la FARC tiene que convertirse en un aliado en el sentido de que ellas son conscientes de todo lo que tiene lo que ha sufrido la región entonces ellos ahora deben ayudarnos a recuperar todo ese tiempo perdido que se pasó inadvertido y en una forma olvidada a que el Estado fije la mirada allá yo pienso que sin lugar a duda de los 48 mil millones de habitantes que tiene Colombia la zona donde más se requiere inversiones esas de los 48 millones de habitantes que tiene Colombia esa es la zona que realmente requiere es una zona afrocolombiana e indígena y que requiere el fervor y la mano amiga de todo de toda la cooperación internacional de las Naciones Unidas del gobierno nacional queremos que se volque que hay una mirada en una forma honesta y decidida y que se tengan en cuenta las consultas previas esa es otra cosa que es importante tener en cuenta allá hay que tener muy en cuenta la consulta previa las inversiones deben ser consultadas con sus comunidades con los consejos comunitarios con las acciones comunales con todo porque una cosa es que se le informe a la comunidad y otra cosa es que se le participe nosotros no necesitamos que se nos informe sino que se nos participen de las decisiones que se vayan a hacer en nuestro medio por supuesto por supuesto se me había olvidado esa enorme comunidad indígena que hay en la zona que es tan importante y tanto los negros como los indígenas están organizados en asociaciones que son muy muy fuertes eso es verdad allá la parte indígena nosotros tenemos mucho que aprenderle a la parte indígena ellos están organizados allá en resguardo están organizados en comunidades en este momento la subregión del atrato que hemos llamado tiene aproximadamente unos 35 mil kilómetros cuadrados con una población de 120 mil habitantes la cual tenemos 20 mil habitantes que pertenece a la población indígena entonces es un número muy considerable de población y tenemos la ventaja que trabajamos muy articuladamente trabajamos en una forma muy cooperada y muy armoniosa entonces cualesquier proyectos que se vayan a hacer en la región deben de ser articulados con esas poblaciones y por supuesto que es muy poca gente frente a una magnitud enorme de territorio porque es ahí donde está el pulmón de Colombia es la selva si señor tu lo has dicho en esos 495 kilómetros de longitud allí está la mayor biodiversidad eso yo lo llamaría como el pulmón del mundo allá el oxígeno respiramos oxígeno puro allá no es raro que usted en una hectárea de tierra encuentre más de 100 especies de 100 especies distintas en lo que no ocurre en otra parte entonces hay mucha variedad hay mucha biodiversidad y eso es que tenemos que rescatar tenemos que allá puede existir y tenemos condiciones para un turismo ecológico mucha ciénaga mucha selva muchos ríos yo me atrevería a decir que es una de las zonas donde hay mucha la parte hídrica de Colombia se encuentra para esos lados pero no se ha explotado por precisamente por el abandono estatal en que hemos tenido pero a su momento yo creo que llegó el proceso de la paz y por la guerra por supuesto una guerra que terminó con la firma de los acuerdos finales pero que empieza Wilson un enorme trabajo de todos y todas en este país y es precisamente construir la paz es llevar desarrollo a esas zonas que han sido olvidadas como la suya exactamente ahora lo que viene es llevar desarrollo hacer una planificación bien cada municipio pues tiene su plan de desarrollo eso es cierto la ley lo permite pero en este momento necesitamos un plan de desarrollo regional tenemos que unir esos planes esos seis planes de desarrollo de cada municipio de cada municipio perdón y unirlo en uno para un plan de desarrollo subregional porque necesitamos que la región se desarrolle sabemos que político administrativamente cada municipio dentro de su territorio pues le toca jalonar pero en el campo mío como director ejecutivo y representante legal de la asociación debo trabajar por el desarrollo integral social y humanitario de la región entonces en ese orden de idea es que pedimos que la comunidad internacional el gobierno departamento los gobiernos departamentales tanto Antioquia como Chocó porque es bueno aclarar que esa subregión está inmersa en dos departamentos el departamento de Antioquia y el departamento del Chocó pero amparado en la ley 136 en su artículo 148 al 153 y la ley 1454 del 2011 en su artículo 14 permite que varios municipios de diferentes departamentos se puedan asociar para suplir necesidades básicas comunes y eso es lo que está haciendo y es bueno que las entidades entiendan esa dinámica porque muchas veces dicen no es que eso pertenece al Chocó esto pertenece a Antioquia no es exactamente como está pasando con el contrato a trato Grandarién que se busca con ese contrato plan que el departamento de Antioquia el departamento del Chocó y el departamento de Córdoba abran esa frontera que no haya ese límite entonces lo mismo está pasando con la subregión del atrato de que quitemos esa barrera Antioquia Chocó miremos la región porque la ley misma está permitiendo de que se hagan inversiones conjuntas en regiones es como el caso de Chocó y Corpurabá que están allá ya pueden hacer proyectos comunes porque la ley misma lo faculta hacer ese tipo de inversiones entonces eso es lo que queremos 120 mil habitantes en casi 500 kilómetros cuadrados que requieren de la presencia pero más que la presencia de la inversión real del pueblo del estado colombiano para aminorar esa brecha de la inequidad que subsiste regiones caseríos que no tienen todavía luz no tienen agua potable ya regresamos vamos a concluir amigos y amigas de Oriéntese hoy este día cuando el pueblo colombiano está refrendando la finalización del conflicto y el comienzo de una paz estable y duradera en Colombia que seguramente va a ganar de forma estrepitosa pero donde es necesario modificar las realidades que llevaron a la guerra al conflicto realidades que se vivieron en cada uno de los pueblos caseríos a la orilla del río Atrato ahí en los municipios de Bojayá donde hubo esa masacre tan lamentable tan recordada para este país en Vigía del Fuerte Murindó el Carmen del Darien Riosucio municipios todos afectados por el conflicto armado estoy con el nuevo director de la asociación de municipios que se ha fundado en esa región precisamente para canalizar el desarrollo estoy con Wilson Marmolejo Wilson a manera de conclusión como va a refrendar la comunidad de esa zona la existencia de la asociación de municipios y que ejercicio va a hacer usted y los alcaldes para que esa asociación pueda acceder a generar proyectos de desarrollo para la zona bueno en primer lugar nosotros vamos a empezar visibilizándonos dándole un sí con este plebiscito dándole un sí a Colombia en toda la región yo creo que la región entera va a apoyarlo el plebiscito eso implica que al apoyarlo el plebiscito quiere eso manifestar que no queremos más guerra y al no ver más guerra necesitamos más inversión necesitamos más apoyo del Estado entonces nosotros necesitamos visibilizarnos necesitamos que se nos conozca vamos a ser sinceros Wilson con este país también esa zona la inversión en guerra de esa zona era aproximadamente el 23% de todo el presupuesto de la guerra en el país que rico que ese 23% lo invirtieran para recuperar legitimidad del Estado hombre eso sería una gran cosa que esa inversión eso que tanto daño nos hizo en la guerra se reflejara ahora en inversión social es algo triste un caso como el municipio de Vigía del Fuerte que es el único municipio de Antioquia que no tiene interconexión eléctrica es una cosa de los 125 municipios que tiene Antioquia Vigía todavía está a punto de velas y de mechones los otros municipios casi pasa lo mismo entonces eso quiere decir que entonces cómo llega el desarrollo entonces a manera de conclusión señor presidente señores ministros señores cooperación internacional señores ONG esperamos que fijen la mirada en el atrato medio antioqueño bajo atrato y chocuano porque es el clamor de los 120 mil habitantes en sus en sus 30 mil kilómetros cuadrados que abarca la región del atrato entonces entonces a ustedes muchas gracias por darnos esta oportunidad espero que nos sigan teniendo en cuenta en este tipo de entrevista para que el mundo entero conozca que hay una población afrocolombiana e indígena olvidadas en la selva de Antioquia y del chocó como lo es el río atrato seguramente Wilson que los vamos a estar acompañando y visibilizando una zona hermosa que sufrió el horror el dolor la vergüenza de una guerra que vivieron las comunidades negras las comunidades afrodescendientes las comunidades indígenas y que sintió este país en casos como ojalá para terminar un mensaje de esperanza de este país Wilson para terminar el mensaje de esperanza es que llegó la oportunidad en que Colombia pueda soñar y vivir en paz en donde nosotros podemos dejarle un legado a nuestros niños a nuestros jóvenes por esa luz de esperanza que ya nos llegó a las comunidades entonces mis queridos amigos y amigas recuerden que existe una población existen unos seres humanos que llama la subregión del atrato asociación de municipios de la cuenca del atrato y darían a su atrato y que pasaré por cada una de las dependencias ministerio y oficina y que cuando se le presente Wilson Marmolejo Cuesta y le jable de la asociación de municipios ya usted a lo mejor ya nos tengan unos buenos recaos para ir pagando esa deuda social que tanto hemos esperado por mucho por más de cualquier 500 años de olvido para esa región amigos y amigas de Orientes y hasta aquí este programa seguramente que vamos a estar allá en la zona y vamos a mostrarles una zona maravillosamente bella con muchos problemas sociales hasta el próximo programa de la zona de la zona de la zona